Hola que tal amigos como están? Yo soy Galo Morales, ya estamos de nuevo por aquí con un nuevo video y estaba pendiente hacer este video, ya tenía ganas de hacer este video como ya vieron el título del video, hoy vamos a ver las diferencias de la generación 14 con la generación 13 de la Ford Lobo o el F-150 vamos a empezar a mostrar primero el exterior y luego vamos a ver el interior vamos a ir viendo, vamos a ir comparando las imágenes de la Ford Lobo 2017 que viene siendo la generación 13 recuerden que la generación 13 tiene dos tipos de parrilla pero básicamente viene siendo la misma carrocería, simplemente cambió un poco la parrilla pero todo lo demás es igual, entonces vamos a hacer una comparativa de la 2017 con la 2021 esta comparativa es para mostrar los cambios más destacados de la generación 14 ya que algunas personas ven las camionetas muy similares y dicen sabes que pues no cambió nada, pero no, la verdad es que se hicieron cambios radicales así que ya no les digo más, vamos a ver las diferencias y vamos a empezar con el video bueno amigos vamos a empezar con el cambio número uno, no están en ningún orden preciso ni nada sino que simplemente vamos a ir observando los cambios, aquí pueden ver el cambio de la luz trasera la luz aquí cambia un poco la forma, ya es más recta, aquí está diagonal ya no tiene la figurita que tenía la generación anterior y aquí está la forma de la tapadera, también es muy parecida pero si se notan, si ven ustedes aquí esto que está aquí es como una lengüita que le hicieron, no recuerdo que la tuviera la generación 13 esta lengüita y cambia un poco la tapadera como ustedes pueden ver aquí, también está de aquí donde se ve la tapadera la otra es un poco más chica, es diferente la forma esta luz también es diferente, aquí trae su cámara y pues ahí está, para que las comparen las dos la defensa si se ve muy similar pero vamos a ver una gran diferencia aquí que esta defensa trae más sensores aquí pueden ver que trae el sensor este de aquí esta versión nueva, la generación 14 ya son tres sensores de cada lado y la versión anterior solamente trae dos sensores esto quiere decir que ya el sistema autónomo del vehículo es un poco más preciso porque cuenta con más sensores pero esta parte se ve muy similar muy muy similar también aquí esta parte donde se conecta la traila y aquí es igualito esto aquí donde se baja la llanta la extra es la llave para bajar la extra en la defensa se ve muy muy similar ahora vamos a comparar cómo se abre la tapa de la generación 13 con la generación 14 ahí ustedes pueden ver cómo la tapa de la generación 13 se abre pero al final golpea y ahora vamos a ver vamos a comparar ahora cómo abre la generación 14 si se dan cuenta ya no golpea como antes y aparte se oye una alarma que te avisa que la tapa está bajando es un aditamento de seguridad ahí que tiene y en el interior pues básicamente son iguales se ven muy muy similares a reserva de esta parte de aquí así que esto viene siendo el generador de energía solo quiero recordarles que el generador viene nada más incluido en la versión limited aquí en México en Estados Unidos creo que si pueden pedir en varias versiones el generador pero aquí en México solamente con la versión limited van a poder ustedes traer el generador aquí todo lo demás es muy similar la caja de hecho le quedan las tapaderas de la versión anterior le quedan a esta es muy muy similar otra cosa que si es muy diferente en esta generación es que la tapadera en la versión 13 pues abría con el control pero no subía en esta si ustedes pueden subirla miren la tapadera ya se sube automáticamente esa es otra diferencia que ustedes van a ver en esta generación otra diferencia notable de la generación 14 es que ahora los ejes son un poquito más anchos si recuerdan ustedes en la generación 13 yo había agregado unos aumentos en los rines para que fuera un poquito más ancho en esta generación ya no es necesario poner aumentos porque ya los ejes son más anchos si se fijan ustedes ahora ya la rueda está al ras de la carrocería no como antes que estaba un poco metida se dieron cuenta que pues no estaba bien eso ya lo arreglaron ya no ocupas poner aumentos ya la camioneta original ya viene más ancha ya no van a tener que poner aumentos en los rines miren que bonita se ve con su rueda si al ras de la camioneta se mira bien ya se mira bonita y bueno amigos pues aquí la parte de enfrente como ustedes pueden ver pues es un cambio radical es una parrilla completamente diferente con estos focos enormes enmarcados con estos con estas luces LED vean ustedes la diferencia pues es bastante marcada y como ya se habrán dado cuenta pues toda la carrocería de la camioneta es diferente incluyendo el cofre vean ustedes la figura del cofre de la generación 14 y vean la figura de la generación 13 se pueden dar cuenta pues que son completamente diferente la figura y pues aquí tenemos el guardafango delantero como ustedes pueden ver pues hay varios cambios aquí que ustedes pueden notar rápidamente esa entrada de aire que ustedes ven aquí pues en la camioneta en la generación anterior pues no la trae esta entrada de aire es real por aquí pues más que entrada es una salida de aire por ahí sale el calor del vehículo y como ustedes pueden ver este guardafango no trae la moldura que traía la versión Platinum de la generación anterior esta ya viene sin moldura viene así nada más sin moldura más sencillo el diseño y pues aquí pueden ver también el guardafango trasero que pues no viene con la moldura y así es como se ve esta camioneta también la figura cambia no es igual ustedes pueden ver que la figura del guardafango pues sigue siendo redonda la entrada de la camioneta Ford siempre hace las figuras redondas de sus guardafangos es lo que lo distingue la figura redonda vean ustedes aquí la puerta de la toma de gasolina aquí es un poquito más cuadrada ya no es redonda como la versión anterior y esta esta no se puede abrir esta no se puede abrir con la mano hay que picar un botón aparte allá adentro eso también ya te da un poquito más de seguridad que ya no pueden abrirtela tan fácilmente ya no pueden aquí echarte algo entonces eso es algo bueno y las manijas ustedes aquí pueden ver que son muy similares aquí vamos a comparar las manijas son muy similares en la versión anterior aquí lo único que vemos que esta manija es un metal satinado pero eso es porque es la versión limited la versión platinum trae la manija cromada igual que la generación 13 al igual que este teclado al parecer es idéntico a la generación anterior ese sí es yo pienso que es igualito otro cambio que podemos ver es en los espejos aquí podemos ver los espejos son completamente diferentes vean ustedes la forma del espejo de la versión nueva de la generación 14 pues tiene esta figura creo que son un poco más chicos necesitaría medirlos pero lo veo un poco más chico yo y vamos a ver aquí miren vamos a comparar por la parte de abajo como se ve este por ser la versión limited pues trae más trae la cámara y más luces ahí la versión limited anterior también traía una cámara ahí pero creo que era una forma distinta pero pues aquí podemos ver y comparar la forma del espejo que si es diferente también miren ahora vamos a ver el estribo el estribo es diferente es un estribo más largo en la versión más nueva porque como ustedes pueden ver aquí en esta parte de aquí el estribo se extiende hasta atrás para que tú puedas subirte y tener acceso a la caja y pues ahora vamos a ver el interior que es completamente diferente aquí es donde ustedes si se van a dar cuenta de inmediato que es completamente diferente el interior vean ustedes es la generación 14 vean el tablero completamente diferente la pantalla central pues muy grande comparada con la versión anterior todo 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 cambia las puertas son completamente diferentes el sistema de sonido ya no es sony ahora es bien y se oye muy muy bonito este sistema se oye muy muy fuerte y muy clarito se oye el sistema vean la palanca completamente distinta la palanca la consola central también pues es distinta todo completamente distinto en la generación 14 los asientos mucho más lujosos se sienten más premium estos asientos vean ustedes el acabado ahora el asiento está pues más lleno de orificios para que el sistema de calefacción y aire acondicionado sea más eficiente en la versión limited ustedes pueden ver aquí que se iluminan estas letras muy bonito creo que también se iluminaban en la versión limited de la generación 13 y pues uno de los cambios que me gustaron mucho en la generación nueva es que ahora ya puedes abrir la tapa de atrás con el botón aquí adentro y aquí está el botón de la tapa de la gasolina aquí se tequila picas y se abre inmediatamente ahí está abierto y sellado vean ustedes la pantalla gigantesca también el tablero el clúster el clúster principal pues es completamente digital ahora puedes ver animaciones el interior de la camioneta es donde realmente se van a dar cuenta que es otra camioneta completamente diferente y se siente como que dices un salto al futuro la verdad en otro video ya les había mostrado la diferencia de tamaño de la pantalla para darles una idea yo corté este cartoncito de 8 pulgadas que es lo que medía la pantalla de la generación anterior si yo la pongo aquí vean ustedes la diferencia enorme es muchísimo muchísimo muchísima diferencia miren si pongo aquí hagan de cuenta que es más del doble de tamaño es una pantallota señores muy bonita la pantalla miren el carplay nomás agarra esto porque no está diseñado para estar tan grande el carplay es la navegación de la camioneta y ustedes la pueden poner en pantalla completa aquí se mira un mapota aquí se mira toda la ciudad casi aquí bien bien padre vean ustedes las luces aquí se prenden las luces quiero destacar aquí que todas las luces de la generación 14 son LED ahora sí todas absolutamente todas incluyendo estas del interior que en la versión anterior pues eran todavía luces convencionales ahora sí ya estas son de LED todas completamente todas aquí está para guardar los lentes y pues todo todo esto aquí está la la visera déjenme mostrarles miren todas las luces son LED y pues alumbran alumbran más estas luces son un poquito más potentes y aquí se siente como este material es como de gamusita se siente como el tipo la verdad desconozco si sea este alcántara ese que le llaman que traen los autos ya muy muy lujosos que le llaman alcántara no sé si sea esto alcántara pero se siente muy muy premium esta se siente muy muy suave está como peludita así como como si tuviera pelito pero no es pelo o sea es como gamusita en la generación anterior solamente teníamos una guantera aquí tenemos dos esta parte de aquí se abre y tenemos otra guantera aquí y aquí está para conectar 110 aquí y este es como un switch es como un botón es como un breaker si llegan a poner ustedes algo aquí que tenga un corto se bota el breaker así todo este y aquí ustedes lo pueden volver a encender de aquí y esto ya acabo de confirmar que todo este material es fibra de carbono es real todo esto es fibra de carbono real al principio yo pensé que era como imitación pero no si es real la fibra de carbono que trae en la camioneta trae bastante aquí adentro en varias partes trae aquí la tapadera esta también es de fibra de carbono y la parte que está aquí alrededor del tablero toda esta parte de aquí así también es fibra de carbono y en las puertas también trae aquí esta parte de aquí es fibra de carbono y la verdad se mira muy muy bonito o sea lo prefiero 10 veces que las molduras que parecían así como de maderita mucho mejor esto de de fibra de carbono se mira más deportivo y pues ya saben que yo soy más deportivo que de lujo y aquí están los botones que trae esta esta camioneta aquí en la parte de arriba ya no traemos el botón donde pudieran ustedes desactivar el auto start stop como esta camioneta es híbrida pues no puedes quitar eso porque la camioneta obviamente funciona con el motor apagado cuando está híbrida cuando está funcionando en modo eléctrico entonces no puedes desactivar esa función o sea esta es una camioneta híbrida y por lo tanto pues se va a estar apagando y prendiendo el motor a gasolina aquí puedes prender el generador este es el botón que enciende el generador generator mode ahí se prende y pues ya traemos potencia en la parte de atrás ya podemos conectar muchísimas cosas que es un video que está pendiente también un video de la vamos a demostrar la potencia del generador así que si no se quieren perder ese video pues suscríbanse a mi canal porque próximamente lo vamos a hacer y pues ahí está amigos ahí está el interior de la camioneta que está muy muy bonito la verdad y bueno amigos pues espero que les haya gustado el video espero que hayan aprendido algo nuevo espero que se hayan dado cuenta pues ahora sí ya bien las diferencias de la camioneta si ustedes andan comparando pues las camionetas y están pensando en a lo mejor agarrar una camioneta nueva y ya han estado sintiendo que la camioneta pues en realidad no cambia mucho espero que hayan cambiado de opinión con este video pues ya que como ya pudieron ustedes ver pues es una camioneta completamente diferente cambió todo casi totalmente de la camioneta y pues ya saben amigos nos vamos a estar viendo próximamente vienen más videos he estado un poco ocupado la verdad pero tengo varios videos que ya tengo acumulados ahí que voy a ir sacando ya empezando el año se vienen ya varios videos va a haber varios cambios en la camioneta vamos a hacer varias pruebas compré varios aparatos compré un aparato para medir la velocidad de 0 a 100 vienen bastantes videos nuevos en este 2022 y pues ya saben amigos suscríbanse a mi canal denle like compártanlo y ahí nos vamos a estar guachando ya te salvo chau